Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana os traemos un resumen de lo que ha sido la última edición de Mid Magento España Que se celebró el pasado 7 de noviembre en Madrid Y que fue un día completo de contenido relacionado con el mundo de e-commerce Y con un especial énfasis en Magento y en Magento 2 Para daros pinceladas a aquellos que no pudisteis estar en el evento Daros un poco las principales pinceladas que se vieron ahí Lo que hemos hecho ha sido recopilar una serie de declaraciones de los organizadores, sponsors Y algunos de los asistentes del evento para intentar trasladar Algunos de los contenidos más importantes que ahí se vivieron De todas formas, si tenéis especial interés en los contenidos que se vieron Os recomiendo mirar en Twitter el hashtag del evento MM17ES Ya que veréis que los principales speakers que acudieron al evento Ya están compartiendo por ahí sus presentaciones Resultará más fácil encontrarlas por ahí Y así no os perdéis nada de la información que vivimos en el Mid Magento Es bastante recomendable sobre todo Aquellos que tengáis especial interés en las charlas más técnicas Ya que ha habido algunas charlas bastante interesantes Por ejemplo la de Oscar Recio de Interactive 4 Que ya ha compartido el contenido de su presentación Y que al final estuvo hablando de un montón de herramientas Que utilizan en Interactive 4 Para facilitarles la puesta a punto de los proyectos en Magento 2 En este caso era el nombre de la charla Prepara tu entorno para Magento 2 Antes de la charla de Oscar también estuvo Juan Alonso Hablando de cómo automatizar el despliegue De distancias Magento 2 para entornos de desarrollo Y de forma que sea fácil poder lanzar todo esto Hay muchos contenidos más interesantes Fuera de estos más técnicos Hoy mismo ha compartido Jordi Ordóñez en Twitter Su charla sobre SEO avanzado Donde trata muchos aspectos Así que lo dicho Revisad el hashtag del evento Si tenéis interés más especial en alguna de las charlas Porque se están compartiendo Y en el resto del podcast Lo que vamos a tratar es de trasladar Los highlights principales del evento Y espero que os resulte interesante Estamos con Ignacio Riesco Nacho Riesco para los amigos de Interactive 4 Y organizadores de Mil Magento España Nacho, cuéntanos Sobre todo ¿Por qué os decidisteis en su día Hace tres años, si no recuerdo mal Empezar con el Mil Magento en España? Bueno, esto es un evento Que nosotros llevábamos viendo Durante cierto tiempo Sobre todo en Alemania Tuvimos la oportunidad de ir Y tener la experiencia de primera mano Con una empresa Que realizaba un evento abierto Para la comunidad Donde toda la gente Que enriquecía el comercio electrónico No solamente los desarrolladores Sino agencias Pasarlas de pago Sistemas de envío Pues atendían al evento De una manera Pues a veces aportando A veces sin aportar Un sitio abierto Donde la gente compartía Se lo pasaba bien Hacía una fiesta al final Y vimos que ese evento Poco a poco Iba tomando un poco De consistencia Y que además Aglutinaba un poco Todo ese sentimiento De comunidad Muy importante Que yo creo Que rodea a Magento Que es un poco Lo que le hace Diferente con otro tipo De plataformas El ser un proyecto De código abierto De open source Y tener la comunidad Que tiene Es un poco Lo que le da Ese carácter Diferenciador Que nos permite Pues a todos Que tenemos La capacidad De aportar Pues el ir mejorando Poco a poco Una plataforma De comercio electrónico Que al final Es un poco Donde tenemos Todos En la cesta Donde tenemos Todos los huevos Como aquel que dice Y nos lo trajimos Aquí a España Hablamos con los organizadores Y bueno Fuimos Yo creo que en aquel momento Hace cuatro años ya Estábamos Se hacía en Alemania En Holanda Y en Brasil Brasil había hecho Una edición Y lo hicimos ahí No sé si te acuerdas En el Hotel Convención Y nos lo pasamos Teta Nos pasamos súper bien Súper bien Y nada Pues ya Cada vez se ha ido Profesionalizando más el evento Se han ido incorporando Cada vez más marcas Se está haciendo Cada vez más sostenible También a nivel económico Sobre todo Donde pues empezamos El primer año Con un presupuesto Y este año Tenemos otro presupuesto Donde habéis visto Un poco la evolución del evento Y bueno La idea es exactamente El mismo espíritu Que se tuvo en el primero Cuando fui para Alemania Es el de tener un sitio Donde compartir Hablar Exponer Divertirse Y sobre todo Estar abierto A escuchar Y a incorporar Nuevos perfiles O nuevas figuras O nuevos conocidos A tu Un poco a tu red A tu networking El Para el que no haya estado Mi magento Tiene para mí Dos características Fundamentales Una son contenidos Es una selección De contenidos Bastante amplia A mí por ejemplo Me han gustado mucho Las charlas técnicas Pero habéis traído Gente súper potente De la comunidad Magento Y luego está el networking Como bien dices Es decir Aquellos que no hayáis asistido Se recomiendo Para otros años Que asistáis A nivel de contenidos ¿Cuáles serían Tus principales lecturas O los contenidos Que más te han llamado La atención este año O nos puedes hacer Una reseña De los principales contenidos Que ha habido por aquí Bueno quizás Este año Contábamos como principal ponente A Rodolfo Porque Rodolfo Carpentier Bueno Yo creo que Un gran pulso O termómetro Sobre el cual Nos basamos ahora mismo En todo lo que hacemos Es lo que ha pasado Anteriormente Cuando no conocíamos Ni siquiera internet Cómo ha ido evolucionando Y cómo hemos ido adquiriendo Toda esta tecnología Y haciéndola nuestra Día a día Hasta tener empresas Pues como la tuya O como la mía Donde trabajamos día a día Que nos dedicamos A ofrecer alrededor De cualquier tipo De tecnología Pero sobre todo Relacionada con internet El desarrollo De nuestro negocio ¿Sabes? Y un poco Hacemos de todo esto El sustento De nuestra vida ¿No? Y yo creo que Un poco de dónde venimos Dónde estamos Y luego un poco Hacia dónde vamos Es muy importante Y yo creo que Una persona de su experiencia Cuando comí con él Tuve la oportunidad De hablar La verdad es que Es una persona Para estar horas y horas Y horas Y ahora hablando con él Porque tiene mil anécdotas Mil situaciones Mil aventuras Relacionadas con tecnología Con inversiones Con creaciones De nuevas compañías Que es un poco Más o menos A lo que nos dedicamos aquí ¿No? A generar nuevo negocio Pero sobre todo Orientado a A lo que es la red ¿No? A internet Yo creo que Rodolfo Es uno de los más importantes También Sixto Que nos ha acompañado Y ha aportado Un par de cosas interesantes Sobre el internet of things Un poco como las cosas Pueden llegar a comprar O pueden llegar A complementar Un poco nuestra experiencia De compra Pero sobre todo Las charlas técnicas Han sido espectaculares O sea Espectaculares Yo creo que Magento Ha dado un cambio Muy importante últimamente En cómo Tanto desarrolladores Independientes Como los desarrolladores De las agencias O partners Que nos incluimos nosotros Pues podemos aportar De manera abierta Y sobre todo Reconocida por parte De Magento Nuevas funcionalidades Y corregir Esos pequeños defectos Que puede tener una plataforma Tan grande y tan extensa Como Magento Y ese espíritu Un poco como Max Que es la persona Líder Del Community Engineering Team Nos ha dado la oportunidad Incluso De trabajar directamente Con ellos Hemos estado dos días Ahí Disfrutando Un super hackatón Con no solamente Nosotros Como Interactive 4 Sino la gente De Donestic Y la gente De otros partners También han venido A disfrutar con nosotros De un par de días De código Cervezas Unas Comidas Sobre todo también Y bueno El poder compartir Y aprender De primera mano Pues cómo funciona Y cómo podemos aportar Al código Y hacerlo mejor cada día Ya por último Yo quería reseñar Una cosa Que para mí Es muy importante Y también define Interactive 4 Porque bueno Habéis traído Mis Magento a España Y lo que implica Ya un nivel de implicación Con Magento importante Pero recientemente Se os ha reconocido Desde Magento Como los mayores Contribuidores Al propio Magento Y de hecho Se ha creado Una categoría especial De partner Para vosotros Que por vuestro Alto nivel De contribución ¿Cómo se consigue esto? Es decir No todas las empresas Incluso dentro Del panorama Magento Pueden llegar a aspirar A esto Y vosotros lo habéis conseguido ¿Cuáles son las claves Y qué os aporta esto? Bueno la verdad Es que cuando te enfrentas A una nueva tecnología Que es una nueva jerarquía Una nueva estructura Una nueva forma de programar Que es un poco El challenge Que te pone encima De la mesa Magento es un producto Que lleva ahí fuera Más de 10 años Necesitaba un cambio De tecnología Y la tecnología Ha ido adelantándose Se ha ido poniendo Por delante De la propia plataforma Y ha llegado el momento En el que se alinee Tanto la plataforma Como la tecnología Sobre la cual se basa Magento 1 Es un producto muy maduro Magento 2 Ha sido un producto Que ha sido duro De implementar Ha sido duro De conocer Porque es una nueva Forma de desarrollar Con unos objetivos Mucho más ambiciosos De los que tenía Magento 1 Nosotros internamente Hemos tomado la decisión De que quién mejor Que Magento Que enseñarnos E incluso corregirnos Cuando ellos abrieron La oportunidad De que nosotros Hiciéramos aportaciones No nos las iban a aceptar Si nuestros desarrollos No estaban bien Si además Leunes Que ellos Ponen meritocracia O nos nombran A la hora De poder generar Esas correcciones O esas aportaciones De código Pues yo creo Que es un win-win Lo que hemos hecho Internamente Es generar un programa Liderado por Oscar Y por Adrián Donde Todos los desarrolladores Seniors Hemos hecho mucha fuerza Para que hagan Al menos un pull request Con algún Con algún Bookfish O con algún feature Determinado Nos hemos picado O sea Le hemos cogido el gustillo Y O sea El grupo de Whatsapp Y el Slack Que tenemos en la empresa Sobre los Los PRs Y las aportaciones De Magento Ha sido una locura O sea Fines de semana Noches Y yo creo que De verdad Que se nos ha ido Un poco la cabeza Se nos ha ido Un poco de las manos En octubre Y bueno Fruto un poco de esto Hemos llegado a generar Un framework propio Para poder generar Autotestear Nuestros propios desarrollos Se lo hemos enseñado A la gente de Magento Y la verdad Es que les ha encantado Y de hecho Bueno Nos han dado Posibilidad de escribir En el código Directamente Quitarles un poco De trabajo también Y bueno Ya veremos Qué pasa en las próximas semanas Pero seguro Que tendremos novedades Y buenas novedades De parte de Magento Con respecto a nuestra compañía Así que estamos Súper contentos Enhorabuena Por ser un ejemplo De compañía española Dentro del e-commerce Que bueno Que tiene el reconocimiento De Magento De hacer tantas aportaciones Y por la celebración Del evento Nacho La verdad que es un placer Tener gente como vosotros Por aquí Muchísimas gracias Estamos con Oscar Reales Que ha estado aquí También en mi Magento Si no lo recordáis En el Magetitans Estuvimos hablando Largo y tendido Sobre Magento 2 Por lo que es una persona Que conoce mucho La comunidad Magento Oscar ¿Cómo has vivido tú El Meet Magento? ¿Qué lecturas sacas Del día de hoy? Bueno Saco varias Saco un par de ellas Una en cuanto a sensación De la comunidad Y como el músculo Que tenemos y tal Sí que percibo Percibo que hay Mucha expectativa Ya es una realidad El Magento 2 Y que en ese sentido Era el gran Leitmotiv del evento Y bueno Se ha visto hoy Bastante Magento 2 En la parte de Dev Ha habido algunas cosas Interesantes ahí Y luego la parte de negocio Que es otra parte Que también ha estado Bastante bien En la sala Paypal Pues me quedo Con la charla De Luis Fantini Poniendo el ojo Centrándose en el dato Poniendo el ojo En el dato Que me parece Que es una corriente Muy importante Hay que Escuchar a los datos Y eso ya cada vez Es más evidente Y nadie lo discute Ya una pregunta Más personal En el Magetitas Discutíamos Magento 1 Magento 2 Tal ¿Sigues pensando lo mismo O evoluciona tu pensamiento? En esencia Sigo pensando lo mismo Lo veo complicado Lo que sí que es cierto Es que bueno Son unos meses más Los pasos se están dando Hacia Magento 2 Ya es una realidad Ya hay empresas aquí Que estarían dispuestas Y que están preparadas Para atender Esa migración A Magento 2 Todavía no hay tantas Pero sí Es una realidad Mi sensación Sigue siendo la misma Va a ser un Un cambio costoso Para la industria Sobre todo el comercio Va a tocar pagarlo Y luego la parte De los desarrolladores Pues bueno Se va abrazando Hay gente que ya está Hay gente que va llegando Gente que vamos Con cierto retraso Empresas que ya No se pueden permitir El esperar más Y que tienen claro Que van a seguir con Magento Pues tendrán que dar ese paso Muchas gracias Oscar De nada Estamos con Álvaro Gutiérrez De E-Commerce News Que está también en el evento Bueno estáis en todos los eventos La verdad Eso es un referente informativo Y siempre estáis aquí ¿Cuáles han sido tus aprendizajes Y lecturas hoy en el mismo agento? Pues me ha servido sobre todo Para saber que hoy día La transformación digital No sería ya un deber No del futuro Sino de hoy Hoy deberían de estar Todas las empresas Transformadas digitalmente Y aparte otras tendencias Que va a haber en un futuro En los métodos de pago Como es el caso de Blockchain O para hablar digamos De la democratización De distintos métodos de pago digitales Estamos con David Carrero Que lo tuvimos hace relativamente poco En el podcast Pero hasta aquí en el mismo agento Como sponsor La verdad es que contribuís En muchos de los eventos De la comunidad ¿Qué cosas has aprendido hoy En el mismo agento? Pues vamos He podido de poca charlas Esto de ser sponsor Tiene sus pros Y sus ventajas Y sus inconvenientes Pero vamos Una de las cosas Que más me ha gustado Por ejemplo En la pata de magento Es conocer todas esas nuevas Funcionalidades Que traen las nuevas versiones Aunque aún hay un miedo A dar ese salto A la versión 2 Pero poco a poco Se va salvando Y nosotros desde la parte De infraestructura Pues también estamos ahí Para apoyar Ese salto Esa transición Que creemos Que va a ser inminente Vamos Luego en vuestro día a día ¿Cómo afecta Magento a vuestro negocio? Es decir ¿Cuántos porcentajes Más o menos De negocio Sobre todo la parte e-commerce Depende de Magento ¿Estáis muy vinculados Por esa relación Que tienen vuestros clientes Con Magento? ¿O es una plataforma A nivel de números Como cualquier otra? Pues quizá De los comercios electrónicos Que se alojan Dentro de nuestra infraestructura La mayoría son Magento O sea no se va a decir El porcentaje exacto Respecto a saturación Pero igual puede ser fácilmente Un 20% De las plataformas De e-commerce De todo lo que tenemos alojado De clientes Son de comercio electrónico Y casi todos usan Magento O sea conozco muy poquitos casos Internamente en la compañía Que estén usando otra cosa Que no sea Magento Lo cual Magento Tiene un peso muy importante Dentro de Diría de casi cualquier sector De cualquier compañía de hosting Y ya por último Vosotros que sois Los cracks De infraestructura ¿Cómo afecta? ¿Hay diferencias Entre una infraestructura Necesaria para un Magento Versus otro tipo De plataformas? Pues a ver Cada plataforma Es un mundo Evidentemente Magento siempre necesita Un poquito más De cariño Para desplegar Una plataforma Que aguante Una buena carga De una tienda Navidad Que aguante toda esa carga De concurrencia De usuarios Y siempre decimos Que un pestasón Un WooCommerce Para cosas más pequeñitas Porque se supone Que funciona en cosas En plataformas más pequeñas Al final casi podemos hacer Lo mismo que en ambas cosas Pero si quieres hacer Algo muy 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 grande Creo que Magento Quizá es la mejor solución A la que ir Muchas gracias Por tu resumen David Muchas gracias a ti Estamos con Geray De Opiniones Verificadas Que ha estado aquí En el mismo agente Ha tenido una charla Geray ¿Nos puedes contar Un poquito el resumen De lo que has contado En la charla? Bueno hola Pues nada He contado un poco Cómo funciona nuestra herramienta Y qué ventajas se consigue Sobre todo A nivel de Somos partners de Google Y qué ventajas se consiguen Con Google Para aumentar El flujo de visitas Y obtener más ventas Que al final Es lo que todo el mundo quiere Y qué ventajas son estas Para alguien Que un e-commerce Que diga Oye Quieres explotar El beneficio De las opiniones En mi web ¿Qué beneficios obtiene? Vale Pues lo primero Aparte de conseguir Reputación online Y de que la gente puede ver La gente que entra nueva Puede ver La nota que le dan Los clientes que ya tiene Y los comentarios Lo que opinan de ellos Externamente Como he dicho Somos partners de Google Con lo que se consigue Damos las estrellas Las famositas estrellas de Google Los seller ratings Para optimizar inversión En AdWords Damos también Gracias a nosotros Se consiguen también Las estrellas de Google Shopping Tanto las reseñas de vendedor Como de productos Y las PLA Con lo que al final Se consigue Según Google Hasta un 17% De aumento en el CTR Para lograr así Aumentar las ventas De que al final Mejoramos SEO Mejoramos lo que hagamos en SEM Todo esto se ve alimentado Y además puedes integrar Las opiniones en tu web Que también van a dar confianza A los usuarios Exacto Se optimiza el SEM Gracias a los seller ratings Y el SEO Gracias a Se consigue más contenido Gracias a todos los comentarios Sobre los productos Se consigue que Cuanto más comentario haya Más contenido hay Y cuando hay una busca orgánica Aparece mejor posicionado Y luego se complementa Uno La ficha de producto Gracias a A que la gente puede ver Aparte de la ficha técnica Lo que opina la gente Cómo es el producto Día a día Que se ha comprado Y dos Puede ver Si ha habido algún problema Pues siempre está bien saber Que la Por ejemplo Que la empresa Uno No suele tener fallos Y dos Que cuando hay algún fallo Que te lo pueden resolver fácilmente Y que están pendientes de ti Con lo que es la confianza No solo En peso externo Sino también En peso interno Tenemos Muchas gracias Yeray Nada Gracias a ti Un placer Estamos con Mark Guerra de Octane Que está también Aquí en el mismo agento Como sponsor Y ha dado una charla Mark ¿Qué habéis contado aquí En el mismo agento? Pues hemos contado Qué es Octane Y cómo convertir A tu equipo de atención al cliente En un equipo de ventas Sobre todo explicando El caso real De cuatro tiendas online Que trabajan con nosotros Y cuáles son los beneficios De utilizar Octane En un e-commerce La ventaja principal Es el soporte visual Es el único sistema De atención al cliente Que permite A los agentes Mostrar productos En tiempo real A los clientes Y que puedan ver Interactuar sobre esos productos Mostrándolos igual Que harían en una tienda física Con lo que eso supone A nivel de incremento De ventas De confianza Y de recurrencia En ese e-commerce Aunque estamos en el mismo agento Bueno, trabajáis Para cualquier tipo de plataforma Pero por centrarlo en magento ¿Cuánto supone Para vosotros Tener medido? ¿Cuál es la importancia De magento Dentro de vuestra base de clientes? La verdad es que En España Es más pequeño Al final En España Sí que Estaría Quizás primero PrestaShop Luego magento Pero en Estados Unidos El líder Indiscutible Es magento Yo diría que El 80% De los clientes americanos Que tenemos Actualmente Son magento Muchas gracias Marc Estamos con Aurelio Que es CTO De Iconbeats Que es una De las grandes desarrolladoras Magento Que tenemos en España Aurelio Lo primero que te quería preguntar Es si acabáis de pasar Por un proceso De certificación Magento Ahí sacáis un montón De certificaciones En Iconbeats Para el que no haya pasado El proceso ¿Cómo es ese proceso De conseguir las certificaciones Y qué os aporta? Bien, hola José Mira El proceso Es realmente Sencillo Tienes que tener Algo de experiencia Obviamente Pero al final Es poner Toda la práctica Y todo ese enojado Que tú tienes De haber desarrollado En orden En cuanto a la teoría Y decir Venga Sabes que tienes Varios perfiles Para desámenes Uno de ellos Es el de frontend Otro es el de backend Digamos El de developer puro Y luego tienes Solution specialist Aparte Hay una modalidad Dentro del developer Que es el developer plus Para la versión Magento commerce La antigua enterprise Realmente el proceso Una vez que te has definido Y tú dices Si ya quieres El perfil en sí Es Seguir una guía De estudio Que te dan Y decir A ver Toda la práctica Todo lo que yo he hecho siempre Vamos a ver Cómo me cuenta Magento Que lo debo hacer Porque Hay cosas que ya les debes Seguramente que las estás haciendo Tú ya Y que otras Sin embargo Que las tienes que poner en orden Porque hay metodología Y best practice Entonces Ahí Si has ido por los lados Digamos Por el lado bueno Te va a ser muy sencillo Y si no nada Y es un poco estudiar la teoría No hay que tener miedo Como nos han dicho hoy En una de las charlas La de Phil Winkle Que ha sido tremenda Y Y Y hay que enfrentarse A este pequeño escollo Que mucha gente El separa Y no es capaz de Se corta Por miedo Quizá temor Contra Es un examen No bueno Es una certificación Y es un prestigio Para ti personal Pero lo importante Es que tú ya sabes Y después de De tu saber Porque aquí lo que cuenta Es que puedas hacer cosas Voy a sacarme una certificación Para no solamente decir Soy bueno No Lo parezco Que es lo mejor Y al final Valida tus conocimientos Y lo que dices tú Los pone En orden Y a nivel muy pragmático Para alguien que se quiera Certificar O una certificación De desarrollador Magento ¿Cuánto tiempo Le tienes que dedicar Para podértela sacar Más o menos? Bueno Esto depende mucho De Sobre todo Del tiempo Que le puedas dedicar tú Nosotros Hemos hecho formaciones En el trabajo Hemos dedicado Hemos dedicado un par de horas Pero lo importante Esto es la metodología Que usábamos Que creo que es muy chula Que las clases No se las preparaba O sea No venía uno Y las daba Lo que hacíamos Que es que Delegábamos el temario En todos Entonces al final Cada uno Tenía que explicar Su parte De la mejor forma Para que todos La entendiéramos Y aparte Aportar extras Y sobre todo Mucha práctica Entonces A partir de ahí El tiempo en sí Es el que le puedas dedicar Nosotros Si es cierto Que para sacarnos Todas las certificaciones Utilizamos Cuatro meses Pero Claro Alternado Con todos los proyectos El trabajo diario La familia O sea Al final Lo puedes hacer En menos tiempo Lo puedes hacer En mucho menos tiempo Y la de los cuatro meses En concreto Fue para la de Developer Y Developer Plus Que las sacamos Al mismo tiempo Quizá otro tipo De certificación No sé La de Solution Specialist Dependiendo de tus Conocimientos previos Como te requiere mucho De lo que es El negocio Del mundo No solamente O sea Tienes que conocer Magento La herramienta Obviamente Pero tienes que saber Todo el mundo Que rodea Al e-commerce En sí O sea Terminología e-commerce A nivel de negocio Y a nivel de marketing Muchos conceptos Que te piden Entonces al final Yo creo que Alguien Por ejemplo En esa certificación Sí Tipo de certificación Que estamos hablando De la Solution Specialist Que sería Sería más Para los Project Managers O consultores Al final Si tú tienes Ese Ese Know-how Previo Eso de que Bueno pues La herramienta Más o menos la conozco Llevo años de práctica Esa yo creo que Probablemente en un mes Te la saques O en semanas Dependiendo de lo que sepas Bueno Aurelio Yo creo que lo hace Lo pone más fácil Lo que es Bueno Porque vuestro equipo Tiene un conocimiento previo De Magento muy fuerte Es decir Pero bueno Yo creo que las de unas cifras Que está bien Es decir Oye Trabajando Y a ratos Y más Vosotros Que ya tenéis un conocimiento En cuatro meses Os lo habéis sacado Yo me saco la lectura Que en cuatro meses Con conocimiento previo Y trabajando En cuatro meses Un poquito más Full time Alguien se la podría sacar Por lo cual Es algo accesible Ya por último ¿Cuáles son tus principales Aprendizajes de hoy En el Magento? ¿Ha habido algo en particular Que te haya llamado la atención? ¿Que te lo lleves Como un buen aprendizaje? Pues sí Mira He visto herramientas muy chulas Siempre te sorprende algo Mira Pero es excepcional Lo que me ha parecido Algo de profesionalidad Profesionalidad Perdona Absoluta Y que es digno de copiar Y traernos Para todos los partners De Magento Es cómo lo hace Interactive En serio O sea Aquí Bueno En realidad Deberíamos ser competidores Pero hay que aprender De los mejores Y yo creo que La charla de Oscar Recio Ha sido Realmente buena Y Nos ha situado a muchos En cómo Cómo hacer bien Nuestro trabajo Para rendir más Para ser Más metódicos Al final Tú eres un desarrollador Vas sacando el curro Pero mira Existen muchas herramientas Úsalas Que son muy buenas Que te van a ayudar A sacar el código Mejor Y más rápido Y bueno O sea Es descubrir un mundo Al final Tú sabes las tuyas Estás en tu cueva Pero Ver cómo lo hacen otros Es muy gratificante Y te enriquece Te enriquece muchísimo Muchas gracias Aure A ti Después de escuchar Todas estas declaraciones Simplemente Decir que esto ha sido Todo por hoy Esperamos que al menos Hayáis visto un poquito Por encima Todo lo que se trató En el mismo agento Y la próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!